La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 18 de mayo del 2020 lunes de la sexta semana del tiempo de pascua oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza verdaderamente ha resucitado el señor aleluya antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos verdaderamente ha resucitado el señor aleluya porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos verdaderamente ha resucitado el señor aleluya venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía verdaderamente ha resucitado el señor aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras verdaderamente ha resucitado el señor aleluya durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso verdaderamente ha resucitado el señor aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno cristo el señor como la primavera como una nueva aurora resucitó cristo nuestra pascua es nuestro rescate nuestra salvación es grano en la tierra muerto y florecido tierno pan de amor se rompió el sepulcro se movió la roca y el fruto brotó amén inclina señor tu oído hacia mí ven a librarme antífona del salmo 30 a ti señor me acojo no quede yo nunca defraudado tú que eres justo ponme a salvo inclina tu oído hacia mí ven a prisa a librarme sé la roca de mi refugio un baluarte donde me salve tú que eres mi roca y mi baluarte por tu nombre dirígeme y guíame sácame de la red que me han tendido porque tú eres mi amparo en tus manos encomiendo mi espíritu tú el dios leal me librarás tú aborreces a los que veneran ídolos inertes pero yo confío en el señor tu misericordia sea mi gozo y mi alegría te has fijado en mi aflicción velas por mi vida en peligro no me has entregado en manos del enemigo has puesto mis pies en un camino ancho gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén inclina señor tu oído hacia mí ven a librarme haz brillar señor tu rostro sobre tu siervo antífona del salmo 30 segunda estrofa piedad señor que estoy en peligro se consumen de dolor mis ojos mi garganta y mis entrañas mi vida se gasta en el dolor mis años en los gemidos mi vigor decae con las penas mis huesos se consumen soy la burla de todos mis enemigos la irrisión de mis vecinos el espanto de mis conocidos me ven por la calle y escapan de mí me han olvidado como a un muerto me han desechado como un cacharro inútil oigo las burlas de la gente y todo me da miedo se conjuran contra mí y traman quitarme la vida pero yo confío en ti señor te digo tú eres mi dios en tu mano está mi destino líbrame de los enemigos que me persigen haz brillar tu rostro sobre tu siervo sálvame por tu misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén haz brillar señor tu rostro sobre tu siervo bendito sea el señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia antífona del salmo 30 tercera estrofa qué bondad tan grande señor reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos en el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras bendito el señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada yo decía en mi ansiedad me has arrojado de tu vista pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba amad al señor fieles suyos el señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito sea el señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia mi corazón y mi carne aleluya se alegran por el dios vivo aleluya primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 21 en aquellos días después de habernos separado de los presbíteros de éfeso nos embarcamos y fuimos derechos a cos al día siguiente a rodas y de allí a pátara donde encontramos una nave que hacía la travesía a fenicia nos embarcamos y nos vimos a la mar luego dimos vista a chipre que dejamos a la izquierda fuimos navegando hacia asidia y por fin desembarcamos en tiro porque allí tenía que dejar la nave su carga buscamos y encontramos a los discípulos y nos quedamos allí siete días ellos inspirados por el espíritu aconsejaban a pablo que no subiese a jerusalén pasados aquellos días salimos acompañados de todos con sus mujeres y niños hasta fuera de la ciudad y después de orar de rodillas en la playa nos despedimos nosotros subimos a bordo y ellos se volvieron a sus casas de tiro vinimos a tolemaida terminando así nuestro viaje por mar y después de saludar a los hermanos y de estar un día con ellos salimos al día siguiente y llegamos a cesarea entramos en casa de Felipe el evangelista que era uno de los siete y nos hospedamos allí tenía él cuatro hijas vírgenes que tenían el don de profecía llevamos allí varios días cuando bajó de judea un profeta llamado ágabo que vino a visitarnos y tomando el cinturón de pablo y atándose pies y manos con él dijo así esto dice el espíritu santo así atarán los judíos en jerusalén al hombre a quien pertenece este cinturón y lo pondrán en manos de los gentiles cuando escuchamos esta predicción le instamos tanto nosotros como los que se encontraban allí a que no subiese a jerusalén pero pablo respondió que hacéis con llorar y abatir mi corazón yo estoy dispuesto no sólo a dejarme atar sino a morir en jerusalén por el nombre de jesús el señor como no se dejaba convencer dejamos de insistir diciendo hágase la voluntad del señor unos días después he hecho los preparativos para el viaje emprendimos la subida a jerusalén nos acompañaron algunos discípulos de cesarea que nos llevaron a hospedar a casa de nazón en cipriota discípulo de los primeros tiempos a nuestra llegada a jerusalén fuimos recibidos gozosamente por los hermanos y al día siguiente vino pablo con nosotros a visitar a santiago reuniéndose también allí todos los presbíteros después de saludarlos pablo le fue contando una por una las maravillas que por su medio había realizado dios entre los gentiles ellos glorificaron a dios al escuchar sus palabras luego le dijeron ya ves hermano cuánto miles y miles de judíos han abrazado la fe y como todos son observantes celosos de la ley pero les han hecho saber que tú enseñas a los judíos de la diáspora a desertar de la ley de moisés y que les dices que no circunciden a sus hijos ni sigan las tradiciones mosaicas que vas a hacer ahora ciertamente se han de enterar que has llegado aquí haz pues lo que te vamos a decir tenemos aquí a cuatro hombres que tienen hecho voto de nazariato llévalos contigo y junto con ellos cumple el rito de tu purificación paga por ellos para que puedan dejarse rapar la cabeza y así todos conocerán que no hay nada de lo que han oído decir de ti sino que también tú sigues observando la ley por lo que se refiere a los gentiles que han abrazado la fe ya les escribimos después de madura deliberación que se abstengan de las viandas ofrecidas a los ídolos de comer sangre de comer carne de animales ahogados y de la fornicación al día siguiente pablo acompañado de aquellos hombres cumplió el rito de su purificación y así anunciando el final de los días del nazariato acudió con ellos al templo hasta que terminasen de ofrecerse los sacrificios por cada uno responsorio yo estoy dispuesto no solo a dejarme atar sino a morir a jerusalén por el nombre de jesús el señor aleluya voy completando en favor del cuerpo de cristo que es la iglesia las tribulaciones que aún me quedan por sufrir con cristo en mi carne mortal por el nombre de jesús el señor aleluya segunda lectura del tratado de dídimo de alejandría sobre la santísima trinidad el espíritu santo en cuanto que es dios junto con el padre y el hijo nos renueva en el bautismo y nos retorna de nuestro estado deforme a nuestra primitiva hermosura llenándonos de su gracia de manera que ya nada nos queda por desear nos libra del pecado y de la muerte nos convierte de terrenales esto es salidos de la tierra y del polvo en espirituales nos hace partícipes de la gloria divina hijos y herederos de dios padre conformes a la imagen del hijo coherederos y hermanos de este para ser glorificados y reinar con él en vez de la tierra nos da el cielo y nos abre generosamente las puertas del paraíso honrándonos más que a los mismos ángeles y con las aguas sagradas de la piscina bautismal apaga el gran fuego inextinguible del infierno hay en el hombre un doble nacimiento uno natural otro del espíritu divino acerca de uno y otro escribieron los autores sagrados yo voy a citar el nombre de cada uno de ellos así como su doctrina Juan a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre dio poder de llegar a ser hijos de dios los cuales traen su origen no de la sangre ni del deseo carnal ni de la voluntad del hombre sino del mismo dios todos los que creen en cristo afirma han recibido el poder de llegar a ser hijos de dios esto es del espíritu santo y de llegar a ser del mismo linaje de dios y para demostrar que este dios que nos engendra es el espíritu santo añade estas palabras de cristo en persona te aseguro que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de dios la piscina bautismal en efecto da a luz de manera visible al cuerpo visible de la iglesia por el ministerio de los sacerdotes pero el espíritu de dios invisible a todo ser racional bautiza espiritualmente en sí mismo y regenera por ministerio de los ángeles nuestro cuerpo y nuestra alma Juan el bautista en relación con aquella expresión de agua y de espíritu dice refiriéndose a Cristo él los bautizará con el espíritu santo y con fuego ya que nosotros somos como una vasija de barro por eso necesitamos en primer lugar ser purificados por el agua después de ser fortalecidos y perfeccionados por el fuego espiritual Dios en efecto es un fuego devorador y así necesitamos el espíritu santo para nuestra perfección y renovación ya que este fuego espiritual es también capaz de regar y esta agua espiritual es capaz de fundir como el fuego responsorio breve derramaré agua abundante sobre el suelo sediento y torrentes en la tierra seca derramaré mi espíritu y crecerán como álamos junto a las corrientes de agua aleluya el agua que yo les dé se convertirá en manantial cuyas aguas brotan para comunicar vida eterna derramaré mi espíritu y crecerán como álamos junto a las corrientes de agua aleluya oración te pedimos señor que los dones recibidos en esta pascua den fruto abundante en toda nuestra vida por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios yo vuestra madre vengo a visitaros como madre y señora de todos los pueblos desde 1945 a 1959 la santísima virgen maría se apareció en absterdán holanda al avidente ida pido de man el 11 de febrero de 1951 se presentó bajo su nuevo título yo soy la señora maría madre de todos los pueblos el dogma que dará al mundo la verdadera paz los mensajes de amsterdam tienen un lugar único en la historia de las apariciones marianas precisamente porque en nuestra época moderna maría viene con su nuevo título de señora de todos los pueblos y pide que sea llamado el último dogma mariano que comprende una triple verdad el padre y el hijo quieren enviar en este tiempo a maría la señora de todos los pueblos como corredentora medianera y abogada cuando el dogma sea proclamado entonces la señora de todos los pueblos dará la verdadera paz al mundo la oración para que venga el espíritu santo señor jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos maría santísima sea nuestra abogada amén la santísima virgen dictó con insistencia a la vidente esta breve y potente oración para que se proclame a maría corredentora cuanto antes y de este modo el espíritu santo descienda con una nueva plenitud como ha sido prometido que los hombres digan cada día esta sencilla oración es tan sencilla y breve que todos pueden recitarla en este mundo moderno ha sido dada para pedir que el verdadero espíritu venga al mundo